Amigos de la cueva del knockout por aquí Candelita Bermúdez estoy en mi vehículo acabo de llegar de almorzar bien cubano bien mayamero masitas de puerco con arroz blanco con frijoles negros y para el remate como decía un grupo venezolano de música tropical el mas grande creo que de allá de Venezuela el grupo huaco y para el remate me tomé un cafecito con leche evaporada que es no le gana a nadie no lo supera nadie pruébelo si no lo he probado con leche evaporada pero de eso no vine a hablar no no por favor me van a caer encima no 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 vine a hablar de eso vine a hablar de Conor McGregor si de Conor McGregor y me van a decir y porque de McGregor si estamos en la semana de Edwards contra Kamaru Usman en trilogía si está Gagey contra Ficef que les debo el video y eso va hoy en un ratito lo subo ya lo voy a grabar pero no lo de Conor es dos cosas una que dijo que el tema de Usada de los seis meses que debía que debía afiliarse de nuevo y esperar seis meses para pelear que no era tan así que inclusive tiene una reunión con Usada que si él le hacen dos pruebas y en las dos pruebas sale limpio ya le dan la luz verde para pelear Usada luego dijo que no es así el tema como él lo menciona que inclusive que de lo de la reunión no 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 es que no tengan conocimiento pero como que no no estaba todavía bien claro ese tema pero si hay un punto importante hay un asterisco en todo esto de los seis meses que debe tomar de previa para poder volver a competir una vez se afilia y el asterisco quiere decir también que la UFC tiene circunstancias extraordinarias para permitirle a un peleador poder ver acción sin que cumpla netamente con esta regla obviamente el UFC le va a pedir que muestre los negativos o algunos negativos como Conor dice creo que está interpretando su propia ley Conor McGregor y eso tiene que ver con el personaje o sea el ser Conor McGregor le da para que se abra una novela en este caso en donde es un organismo muy estricto que con otro peleador esto sería imposible de negociar según Conor con dos pruebas en donde muestre que está limpio ya puede ver acción dice que no está preocupado se lo dijo Ariel Haguani no ahí en su show el Usada dice que no es tan así que bueno que baja que que Conor dijo que se van a reunir que todavía no hay nada cerrado dicen ellos pero está el asterisco de que por circunstancias extraordinarias el UFC le pueda permitir pelear a Conor McGregor no una película una novela lo que se viene de que va a enfrentar a Chandler lo va a enfrentar o sea no es en vano que lo trajeron de vuelta para que grabase el Ultimate Fighter la versión nueva que arranca a finales del mes de mayo y para que enfrente obviamente a Chandler dijo también y es importante no esto es importante porque creo que ahí uno empieza a analizar la clase de peleador y por qué es diferente le decían quizá ya lo has conseguido todo ya tienes el billete que esperaba ya tienes la fama decía sí yo tengo sábana de seda yo tengo en pocas palabras tengo soy como el rey mida lo que toco lo convierto en oro y tengo todo lo que esperaba o todo lo que soñé en cuanto a lo material pero y él le decía entonces por qué sigues peleando y él decía por una razón sencilla soy un tipo competitivo soy un tipo competitivo que me gusta pelear y si lo voy a hacer lo voy a hacer con los mejores y decía soy competitivo y tengo la mira puesta la voy a subir al aire porque hay mucho calor y si tengo la mira puesta en Chandler o voy a enfrentar a Chandler es porque pienso que le voy a ganar y que después de Chandler me va a venir la oportunidad de título eso lo tiene en mente es lo que tiene en mente precisamente Conor McGregor y dijo que también que el título lo buscaría en 170 libras buscando un tercer campeonato en diferentes divisiones algo que sería totalmente una locura hoy lo vemos como no podemos decir imposible pero casi imposible aunque él lo tenga en su cabeza pero fue sencillo lo que dijo fue claro tajante yo sigo peleando a pesar de tener todo de ser el peleador de MMA de más billete el que más hace el que más genera el que nadie pensó que un peleador de MMA fuera a producir tanto billete yo sigo peleando porque soy competitivo y siempre quiere pelear con los mejores eso marca diferencia eso deja un legado el legado se deja con una historia pero la historia se escribe con grandes nombres con grandes retos con batallas con guerra y si va con si McGregor agarrara la vía fácil y fuera con un Don Juan a nadie le interesa a nadie le importa tendría que engañar no para hacerlo pero McGregor lo hace con gente competitiva con los mejores y creo que tenemos que estar de acuerdo en eso y lo que ha dicho lo ha cumplido en cuanto a lo deportivo lo cumplía aquel McGregor cuando estaba en su prime con lo que dijo de Aldo y cómo lo iba a finalizar y lo pudo hacer era otro McGregor es cierto en una época en donde estaba a plenitud de condiciones viene ahora de una lesión viene de derrota entonces queremos verlo contra Michael Chandler no es el favorito pero un espíritu guerrero como el que tiene este tipo no se puede descartar o sea no podemos descartar a un peleador histórico como Conor McGregor que dejó muy claro lo puedo tener todo en cuanto a lo material en cuanto a dinero pero nadie me quita lo competitivo y las ganas que tengo siempre de ir para adelante y de triunfar y de marcar y hacer historia y repito la historia se escribe enfrentando a los mejores si a los caballos de nada sirve enfrentar a Pedro Pérez tienes que enfrentar al caballo si de verdad quieres dejar un legado como el que Conor McGregor está dejando o pretende dejar pasaba para comentarles un poquito de eso ya voy a grabar el videito de Gage contra Rafael Fisief ya les dije que comí estoy esperando a mi hijo a mi hija por acá estacionado por la zona escolar ya hoy por cierto los que estaban ahí que yo sé que hay los peliculeros no como yo o también a los que les gusta la música soy de cualquier género me pueden tirar ahí en en los comentarios cualquier género musical o grupo y voy a estar cerca siempre voy a estar cerca porque soy también muy musical muy 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 fanático de la salsa del merengue pero soy diverso salsa del merengue del rock en español que me fascina de la bachata del rap viejo americano que me vuelve loco del reggaetón que creen que se creen ustedes no aquí estamos siempre así no pero pero para después vamos a comentar algo también de en algunos videos de musiquita y a ver que les gustan y podemos debatir que si este grupo es mejor que el otro que este cantante y ahí nos vamos a caer pero a piña limpia pero no 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 para decirles que a los que están pendientes de las películas y ese tema terminé hoy de ver los sopranos por ver número creo que cuarta o quinta es mi serie favorita me vuelve loco la vi de nuevo del primero al último capítulo quedé como con un vacío me provocó un trago inclusive cuando la terminé de ver me provocó un trago en el balcón un tequila con un solo hielo grande medio vasito ahí con tequila mirando el horizonte porque quedé con un vacío luego de terminar luego de terminar sopranos los que la vieron la escena final está Tony en un restaurante llega a Carmela su mujer él le mete unas monedas a la como una rocola que tiene en la mesa suena Don't Stop Believe It de Journey suena la canción llega Anthony el hijo también y Mido la otra hija está tratando de estacionar hay un tipo en la barra con aspecto sospechoso pero no tanto tampoco como para pensar de que le iba a dar un tiro ahí hay otro tipo que es como un cazador señor mayor llegan dos morenitos también al establecimiento entra Mido ya cuando termina de estacionar lo intenta varias veces uno de los tipos que estaba en la barra y había mirado pero nada sospechoso es lo que no entiendo uno de los tipos que está en la barra va al baño y ahí se va a negro la imagen ahí se va a negro la imagen y ahí se terminaron los sopranos en un momento no quedó claro mucha gente se quejó el escritor de sopranos como 15 años 14 años después de esa escena final dijo que sí que había salido el tipo del baño y lo había matado a ver opa cuidado se me había aquí cortado la transmisión me queda poca batería dijo el tipo el escritor de los sopranos que sí que después que salió del baño que lo mató que lo asesinó hermano pero por lo menos el sonido de un disparo cuando se fue a negro la imagen o antes de que el tipo fuera al baño que apretara como como algo que tuviese que se le viera que tuviese un arma o algo pero no dejar una escena digo donde no se ve nada más una mirada nada más que hubo una sola mirada y Tony que era un tigre rayado que era un pero un león de calle si se hubiese percatado de algo miren como me meto yo en la serie si se hubiese percatado de algo un tipo que venía de declararle la guerra y de matar al capo de la familia nueva york como lo había matado si se hubiese percatado y en esos momentos en donde había tantos roces Tony hubiese estado pendiente no ahí estaba solo tranquilo con la familia se fue a negro terminó ya es que no quiero que se muera no quería que se muriera Tony Soprano lo tengo todavía aquí el gran James Gandolfini que si pasó murió hace unos años que en paz descanse un tremendo actor con su hijo actuó en la película de Soprano que no es tan buena de los inicios que tienen que ver con el papá y el tío de Tony el tío Anthony no Anthony no como se llama el tío se me olvidó ahora con el papá y el tío no es tan buena la película pero hay que verlo obligado los fanáticos de Soprano la tienen que ver si vieron ese capítulo final de Soprano y son fanáticos comenten ahí a ver qué les pareció y a ver ahora qué serie me voy a poner a ver creo que le voy a dar otra oportunidad porque es una de las mejores series de la historia según cuenta la gente Breaking Bad yo creo que va a ser el turno de Breaking Bad así que a seguir disfrutando de MMA de películas de series de música y de traguitos también de alguna salidita de alguna no 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 estoy pensando algo que no puedo decir ay bueno se me fue la mente en otra cosa se me fue la mente en otra cosa pensando en cosas lindas hermosas y se me fue la mente ya lo sabe suscríbase dele like active la campanita dígale a todo el mundo que esté pendiente de la cueva del knockout que la cueva del knockout regresó y regresó para quedarse estamos aquí se despide Candelita Bermúdez